Una comunidad mejor conectada tiene menos índice de delitos. Es el argumento con el que el director de planeación, proyectos y construcción del sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México, Cicler Madero, asegura que proyectos de transporte público de calidad contribuyen a mejorar el entorno urbano y en consecuencia aumenta la seguridad ciudadana. Ayer durante su participación en una mesa de diálogo organizada por la empresa certificadora alemana Thubreinland, el funcionario mexiquense aseguró que la construcción de la primera línea del Mexicable en el municipio de Ecatepec y su consecuente intervención urbana contribuyó a reducir los focos rojos de inseguridad en la zona. Sedubi benefició a constructoras, acusas en bomb, nosotros en esa zona teníamos un foco rojo de violencia. A lo mejor el foco rojo se fue a otro lado, pero definitivamente ahí ya no está. Ha sido una manera muy accesible de llegar a un lugar que es difícil de llegar en otros medios de comunicación. Se puede decir que es un caso de éxito, expuso Madero ante expertos en materia de transporte público. Por ello recomendó al gobierno capitalino socializar desde antes de su construcción el proyecto de la línea 1 del Cablebusque. Irá de Indios Verdes a la parte alta de Cuauhtépec, para que los vecinos hagan suyo el proyecto, además de que se acompañe de un plan de recuperación urbana que integra a esa zona alejada con el resto de la comunidad, adelantó que en este año entrará en operación la línea 4 del Mejibus que llegará a Indios Verdes por lo que ya se trabaja en la homologación del sistema de pago con el Metrobus para que una tarjeta sirva para los dos sistemas. Asimismo comentó que se construirá un ramal del teleférico de Ecatepec en Indios Verdes, por lo que esta zona será un gran nodo de transporte. Al usuario se le debe informar cuáles son los beneficios del sistema. ¿Qué ventajas tendría para cambiar su vida diaria? Durante todo el proceso, desde la planeación, hay que estar muy de la mano con el usuario, explicarle cuáles van a ser las molestias, las ventajas, ir socializando la tarifa, dijo Sicleer. Madero en entrevista con el Sol de México. Otra recomendación que lanzó fue incluir en los puestos de trabajo que generará la construcción y operación del teleférico a habitantes de las colonias cercanas a la ruta. Con esto vamos a lograr que el sistema funcione y que la comunidad sienta que el sistema es de ellos, externo.